Buenas tardes, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, estoy buscando mi teléfono porque así esto es como siempre, radio, ¿verdad? Y escucho un poco el sonido y estoy mirando, ahí está. ¿Y quién es el ex conscripto Florencio Morales que sirvió la compañía de ingenieros 10 como conscripto médico? ¿Y quién les habla Héctor Francia que sirvió la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wildness, Ridge o Cerro de la Radio, Malvinas en 1982? Acá empiezo mostrando, porque tenemos el canal de Internet, la placa que dice Nunca Más. ¿Y por qué empiezo con esta placa? Que no era el tema, digamos, fundamental. El tema fundamental de hoy es el DNU de mi ley como nuevo estatuto del coloniaje. Hubo un estatuto del coloniaje muy conocido que fue el Pacto Roca-Rusimán del 1 de mayo de 1933. Este, el DNU de mi ley, es un nuevo estatuto de coloniaje. Pero los movimientos de derechos humanos, especialmente hijos, dio a conocer un terrible hecho que se sucedió un ataque a una integrante de hijos, una militante de hijos. Y yo quiero empezar leyendo la comunicación del grupo Por Soberanía, que tengo el honor de integrar como secretario, creado por quienes fuimos conscriptos en Malvinas para tirar abajo el acuerdo de la infamia fuera de hoy, Duncan, y que seguimos justamente dentro del objeto del estatuto de nuestra asociación civil, está la defensa de los derechos humanos. Y dice nuestro comunicado de hoy, Buenos Aires, 21 de marzo de 2024. El grupo Por Soberanía, línea fundadora, repudia el criminal y aberrante ataque que sufrió al atardecer del pasado 5 de marzo, una integrante de la agrupación hijos, golpeada y vejada de manera cobarde por dos sicarios que la amenazaron de muerte por su defensa de los derechos humanos. Se trata de un acto que busca sembrar el terror y, ante el silencio del gobierno, constituye una complicidad del Estado en un acto terrorista. Estamos frente a una ofensiva que reivindica los hechos más atroces de nuestra historia argentina. GPS somos una asociación civil en cuyo objeto incluye la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, alertamos a nuestros compatriotas sobre la constante reivindicación del terrorismo de Estado por parte de la actual administración, es decir, gobierno, que preside Javier Milei y que tiene como vicepresidenta a Victoria Villaruel. Memoria, verdad, justicia y soberanía. No pasarán 40 años de democracia, soberanía popular. Las Malvinas son argentinas. Este es el comunicado, la comunicación de prensa. Comunicado a mí no me gusta porque suena feo. Comunicación de prensa que hicimos en el grupo Por Soberanía cuando nos enteramos de estos hechos. Acá está en lucha desde hace rato y nosotros hemos trabajado en esto luego de salir de la guerra, de irnos de baja del ejército en 1982. Muchos participamos en las marchas contra la autoamnistía de la dictadura, la marcha en la que murió Dalmiro Flores de las agrupaciones políticas para que se retirara la dictadura. Luego también nos acercamos a través de sus publicaciones al CELS, al doctor Dualde, no Dualde el que fue vicepresidente, Dualde el que fue secretario de Derechos Humanos y sus publicaciones sobre el terrorismo de Estado. Yo tengo como un retorno acá. ¿Hay retorno o no? ¿No se escucha? Bien, perfecto. Bueno, esto para poder seguir hablando. A mí me tocó representar a un exiliado que estuvo detenido momentáneamente en policía de Jujuy con el torturador Jey y también a un bancario de Mar de Plata que fue detenido e interrogado en la base de Mar de Plata. Ahora, hemos trabajado mucho en materia de Derechos Humanos y sobre todo en un estudio de la historia anterior. Podemos decir, nosotros decimos de 1889, que es la crisis del sistema liberal, hasta la actualidad para entender un poco cómo la oligarquía fue perfeccionando formas de dominación sobre nuestro pueblo, las luchas populares que quebraron esas formas de dominación y también la influencia del poder británico y luego del norteamericano. Bueno, lo que tenemos en claro respecto de lo que fueron los años 70, sobre todo entre 1966 y 1983, ese periodo, que la oligarquía utilizó la violencia a través de su brazo armado de entonces, que fueron las fuerzas armadas de la dictadura cívico-militar, no las actuales a las que respetamos, para reprimir a nuestro pueblo e imponer sus intereses económicos y de los imperios a los que estaba subordinado, como fue el imperio británico o el norteamericano. Bueno, en ese caso primero aplicaron sobre nuestra población la represión, como fue la noche de los bastones largos, como fue el cordobazo, como fue el viborazo, como fue el rosariazo, como fue los fusilamientos de Trelew y mucho más. Y me estoy olvidando, primero, el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955 y obviamente los fusilados de José León Juárez, el general Valle y los demás militares que fueron fusilados. Y distintas muertes, Felipe Valle, o sea, tantos estudiantes. Ine hablar luego de la implementación del sistema de seguridad nacional y del neoliberalismo, como doctrinas hemisféricas por parte del secretario de Estado Henry Kissinger, impulsadas en todos los países, por eso no es una cuestión local. Cuando Villaruel dice, no, porque la subversión mató y después vino la represión militar. No, 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 no. Fue una planificación hemisférica de los Estados Unidos, acompañada por la oligarquía local. Y todos conocemos las reuniones de Martínez Dios del 75, mucho antes de que llegara la dictadura cívico-militar, con factores de poder para poder impulsar esa dictadura y ese sistema muy parecido al que hay hoy en cuanto a la economía, ¿no? Y en cuanto a la represión ya está empezando a aparecerse en algunas cosas. Entonces, es falso este reivindicacionismo que hay del terrorismo de Estado, porque fue la oligarquía del pasado, con su brazo militar de entonces, la que reprimía a nuestro pueblo. Y al reprimir a nuestra sociedad, como hacen las sociedades, reaccionan, pero tardan en reaccionar. Entonces fueron a partir de los 70, pequeños grupos, porque realmente fueron pequeños grupos mientras se daba el gran trasfondo de la lucha de los sindicatos y de las juventudes políticas. Entonces, pequeños grupos que atacaron esa agresión hacia nuestro pueblo, esa agresión militarizada y con balas. Esos pequeños grupos consideraron en lo que era la ideología de los 60, y ayudados justamente por la dictadura cívico-militar que los agarró a palos y los sacó de la universidad. O sea, eso fue, la noche de los batones largos fue como tirar en pleno 60 querosene sobre fuego. O sea, ellos mismos, las Fuerzas Armadas del entonces, del pasado, de la dictadura cívico-militar, crearon el enemigo que luego utilizaron como excusa para volver en el 76. Y, Edi, ¿cómo se explican las cuestiones del 73 al 76 y cómo fue este tema de las víctimas del terrorismo? Bueno, primero, contabilizadas por los mismos investigadores del tema de quienes murieron en esta rebelión de grupos contra las dictaduras cívico-militares, está contabilizada aproximadamente unas 550 personas. Porque siempre hacen como una equiparación, sabemos cuáles son las cifras conocidas en el caso de las desapariciones del terrorismo de Estado. ¿Toman a la CONADEP como una cifra cerrada? No, no. La CONADEP fue una convocatoria a declarar sobre personas desaparecidas, pero que se cerró en un término de tiempo concreto. Es decir, quedaron un montón de gente, o de denuncias, o de posibilidades, y nosotros lo sabemos eso por los temas de Malvinas, que a veces hay pequeños lugares en el interior donde puede haber una víctima y no llegan a hacer la denuncia. Y entonces, el traidor, represor de mi ley, toma la cifra de la CONADEP como absoluta. No. Después se hicieron denuncias en la Secretaría de Derechos Humanos hasta 15.000. Y luego hubo un informe de un agente de inteligencia chileno que estaba en este plan Cóndor, o que aportó datos de plan Córdoba que llegaba a 22.000. Y además, el terrorismo de Estado oculta sus crímenes. No te los muestras. De hecho, hay hasta un pacto de silencio entre los represores. Entonces, hay toda una deformación que están volcando y envenenando a la juventud en TikTok, por ejemplo, que realmente nosotros, desde nuestro trabajo de tantos años en Malvinas, hemos tratado de revertir y lo hemos hablado y no nos han dado bolilla, lamentablemente, diciéndole, ojo con el reivindicacionismo de la dictadura cívico-militar en TikTok, y no nos daban bola. Una pena. Pero más allá de eso, entonces llegamos al periodo que lo llaman a Perón para que lo salve, por supuesto, por los desastres que habían hecho durante la falsa dictadura argentina, que no tenía nada de eso. Y en esa... ¿Cómo se para una sociedad que está en una lucha contra grupos de poder que la agredieron desde 1955 hasta el 73 y se consigue, como hoy, por ejemplo, están los procesos de paz? En esa época no existía algo así como se ha conocido en América Latina, en nuestra hermosa región, como los procesos de paz. No había. Entonces querían frenar todo dentro de una lucha de facciones que había política. Querían frenar todo como si todo tenía que haber sido una maravilla. Primero, durante 17 años pusieron el país patas para arriba. Mataron a diestra y siniestra. Y después querían... ¡Ay! ¿Cómo van a seguir con acciones insurgentes? Encima, grupos que eran chiquitos realmente, ¿eh? Eran grupos que si llegaban a 300 personas armadas en un país que llegaba a los 25 millones de habitantes con fuerza armada que tenían 80.000 soldados, era nada. Era cuestión de sentarse y planificar cómo buscar una salida política y cómo buscar dentro de la ley, aquellos que no quisieran avenirse, de cualquier lado que fuere, una respuesta. Pero el terrorismo de Estado ya estaba decidido, y estaba decidido desde Washington. Y eso es lo que no te lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué son traidores? ¿Por qué Villarruel sigue la línea liberal pro-anglosajona y es una traidora? ¿Y qué es lo que hace? Viene y disimula. ¿Por qué disimula? Llamando a la embajadora británica. ¿Sabés por qué lo tuviste que hacer? Porque bien que te callaste la boca todo el tiempo con las cosas que hizo Milley. Lo tuvo que hacer, porque si no, nuestras Fuerzas Armadas, que sí tienen en claro lo que pasó en 1982 con los británicos, estaban recalientes por el gobierno este de Milley pro-anglosajón. Que lo primero que dijo Milley, o Mondino, fue, hay que tener en cuenta la voluntad o la opinión de los colonos británicos. Eso es lo que dicen los británicos. Entonces, ¿para qué te quiero de presidente? Pero más allá de eso, ni hablar de esto que tanto le duele, yo encuentro compatriotas y todavía me dicen, me repiten lo de Milley, hablando maravillas de Margaret Thatcher. Cuando cualquier argentino de bien, como dicen ellos, piensa en los 323 compañeros muertos por una orden criminal de Margaret Thatcher. Entonces, saliste ahora, Villaruel, saliste ahora porque no te podías sostener con los ataques a la Iglesia Católica que hizo Milley, y no te podías sostener con la política filobritánica de Milley. Pero vos, si no te hubieran tirado de la oreja los sectores nacionales de las Fuerzas Armadas o algún otro sector nacional, te hubieras quedado re cómoda ahí. Así que no vengas a mentir. Bueno, y esto para decir que tenemos que prevenir el terrorismo de Estado y no lo tenemos que dejar avanzar, y nosotros, como todos los 24 de marzo, vamos a estar memoria, verdad y justicia, y también uniéndole el tema de soberanía. Bueno, y ahora vamos rápidamente a lo que yo quería hablar, que es este Estatuto de Colonia G2, que es el DNU de Milley. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para llegar a las 19.30 que termina el editorial. El 1 de mayo de 1933, Roca hijo, como todos saben, suscribió el pacto Roca-Rusimán. Ese hacía, para que la oligarquía pudiera venderle carne a Europa, a lo que se llama Cuota Hilton, le hacían concesiones en todos los terrenos en cuanto a los intereses nacionales, que dejaban de ser lo mismo, en cuanto a nuestros recursos, recursos minerales, les daban extensiones a lo largo de las vías, a los costados de las vías, a los británicos, les daban privilegio a sus intereses, y eso es lo que hace el DNU de Milley respecto de Estados Unidos y respecto de Gran Bretaña. Pareciera que fuera una gran división en tres partes. La Patagonia, el Atlántico Sur y nuestro sector antártico para los británicos, el resto del país para los Estados Unidos y todo para el capital internacional. Y es gracioso, porque yo me guío por los valores de nuestra Constitución, por los valores de lo que es una política razonable. Y en una política razonable hay relaciones cordiales con los Estados Unidos, hay intereses de los Estados Unidos, pero hay intereses nacionales argentinos. Entonces, se sienta uno en la mesa, digamos el político, yo también soy político, pero en otro nivel. Pero digamos, el que va a representarnos, el presidente, no tengo que decir eso de digamos porque me parezco mucho al engendro, el que va a representar nuestros intereses, tiene que defender los intereses nacionales, es decir, que los recursos de nuestro país se utilicen en beneficio de nuestro pueblo, y además, hacia el exterior, obtener recursos de países extranjeros a cambio de un intercambio comercial equilibrado. Nada de eso se mire. Destroza todo. Nos vuelve una colonia. Por eso decimos que esto es el estatuto del coloniaje. Y vamos a buscar, a exponer cuáles son los temas fundamentales, para que vean que esto no puede ser un DNU. Porque esto es justamente un estatuto del coloniaje, porque modifica un montón de cuestiones que no puede hacer un DNU, porque no hay ni urgencia, ni necesidad en cada uno de estos rubros, y no es ni más ni menos que la voluntad que ya explicaba en las universidades norteamericanas Stusenegger, y que trajo acá, junto con los intereses que fueron diagramados por los distintos estudios de las grandes empresas, locales y multinacionales. Y fíjense las partes que toma el decreto. Esto sí, obviamente, lo tengo que leer, porque dice, bases para la reconstrucción de la economía argentina. Por lo que nosotros vemos, vamos a hacer comentario, por supuesto, es base para la destrucción de la economía argentina, sobre todo la economía productiva. Desregulación de la economía. Es muy gracioso esto, porque es esto de desregular la economía. En realidad lo que hacen es quitar los controles que el Estado hace sobre calidad, sobre precios, que son muy europeos esos controles. Es decir, nacieron del desarrollo del Estado en Estados Unidos, que lo hace el gobierno federal y algunos gobiernos de los estados integrantes, los Estados Unidos, y en Europa también. Y ahí son muy férreos los controles allí. ¿Pero por qué? Porque ese control no es un tema de tiranía. Lo que se trata es de que no alarguen al mercado un producto que esté pasado, un producto que no tenga la calidad que se dice, los famosos fraudes que los abogados estudiamos en la facultad, posibles en el precio, en la calidad, en el estado de lo que se vende. Entonces esos controles son fundamentales, son sanitarios, son de equilibrio, no sé si es de ética comercial, pero sí de una determinada normativa comercial. Y se han desarrollado en Occidente, estos que son los grandes defensores de Occidente, pero después de la edad media se han desarrollado. La verdad que este es un plan de embrutecimiento y empobrecimiento. Entonces teníamos bases para la reconstrucción de la economía argentina, como nosotros dijimos, es la destrucción. La desregulación de la economía, que ya le dijimos que de tanto desregular hacen desastres, dejan de controlar lo que cualquier estado tiene que controlar. La reforma del Estado, es la destrucción del Estado. ¿Cómo puede haber un gobierno nacional como el de Miley, que cuando le dicen, necesitamos actuación del gobierno nacional en esta área para defender a los ciudadanos, le dice, es un tema de las provincias. O sea, todo lo que sea obligación es un tema de las provincias, pero todo lo que sea sustraer recursos es un tema de la nación. Y enseguida lo pasa a los grupos minoritarios o al extranjero. El trabajo, obviamente, bueno, acá ni podemos hablar, yo creo que lo voy a retomar después, con lo que hemos hablado de impacto tecnológico, cómo cambia el trabajo. Hay que adecuar las relaciones del trabajo, pero con los mismos derechos. No una plusvalía como hicieron allá por el siglo XVIII, que el capitalista se llevaba todo. En la economía hay empresarios, hay trabajadores, hay máquinas. Perfecto, conjuguemos todos los elementos, pero respetemos los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos laborales. Comercio exterior, ni más ni menos que sumeterse a las sempiternas requerimientos de los anglosajones. ¿Qué significa? Producir materias primas y dejar que te llenemos de productos elaborados. Y eso es lo que está haciendo. Está haciendo, es increíble. Vos volvés para atrás, y esto lo ves después de la Revolución de Mayo, con la llegada de los artículos británicos, los ves que ya venían de contrabando, ¿no? Que esas dos costumbres no las cambiaron. Abrirle los puertos a los anglosajones y hacer contrabando. Eso no lo cambiaron. Y ni hablar, por ejemplo, con Martínez Dios. Es decir, el aluvión de productos importados. Y si vos ves en las directivas del consenso de Washington, y si ves en las directivas del Fondo Monetario, siempre incluyen eso. El libre comercio, acabar con las restricciones al comercio exterior, pero si vas a las potencias, te van a decir que no. Miren, esto lo dijo una vez el presidente gringo. A mí no me gusta usar a los gringos como ejemplo. Lo que pasa es que ellos lo usan como ejemplo, pero mentiroso. Ulises Graham. Cuando los británicos le dijeron, le hablaron de libre comercio. ¿Sabe qué dijo el ganador de la guerra civil norteamericana? Dijo, denos cien años de proteccionismo como tuvo Gran Bretaña y no hay problema. Ahí hablamos de libre comercio. Y es lo que hicieron los yanquis. Bioeconomía, minería, energía, saqueo total. Es decir, llévense el mineral sin elaborar. Vengan, denle una parte a los gobernadores para que hagan un espejismo de bienestar que se acaba los años. Y llévense lo que quieran. Porque ya lo dijo la jefa del Comando Sur y ya lo dijo Lord Stanley. Le digo Lord, pero el embajador Stanley. En la parte aerocomercial es ni más ni menos que darle potenciar las empresas que impulsó en su momento Macri y darle ingreso a las norteamericanas y acabar con aerolíneas. Justicia. Yo tenía un trabajo más elaborado de esto. Lo que pasa es que justamente por el tema que pasó en Derechos Humanos tuve que cortar un poco. Justicia estamos en pleno Lofer. No sé qué es lo que quieren cambiar. Quieren nombrar jueces que son todos con ideología represora de la Corte. O muchachos como el hijo que van a reuniones que muestran favoritismo. Cosa que es ilegal en materia judicial. Aunque el hijo lo usaron de espejo, ¿no? Por supuesto. Salud. Salud ya sabemos lo que han hecho. Han acabado con un sistema que más o menos se perfilaba como un sistema mixto. No, mixto, no. Digamos que tenía tres componentes, todos lo sabemos. La salud estatal. La salud, sí, estatal. La salud pública de las obras sociales, que era la que mayor movimiento tenía. Y la salud privada a través de las prepagas. Entonces, destrozan todo en beneficio de las prepagas, de las empresas de salud. Que toman el tema de salud como una ganancia. Y de esa manera tu salud no vale nada. En materia de comunicación privilegian las cuestiones del dominio de los grandes oligopolios. Porque él no tiene problema, ¿no? Con los oligopolios y los monopolios no tiene problema. Un liberal muy raro, ¿no? En el tema de los deportes. ¿Qué necesidad y urgencia hay para meterse en el tema de los deportes? Necesidad y urgencia de concretar los negocios que tiene Macri con Qatar y otros lugares. Y de dejar que vengan acá los clubes, las inversiones, que en realidad no son inversiones para desarrollar el fútbol. Son inversiones a nivel internacional y el día que no les sirve la plaza, la cierran y se acabó. La ley general de sociedades es para poder defraudar de manera más tranquila. Turismo. ¿Qué necesidad y urgencia hay en turismo? De abrir todo a la explotación extranjera. Y registros automotores, que para eso no hace falta un DNU. Lamentablemente, bueno, ya estoy a las siete y media y no pude hablar, creo que lo voy a dejar para la semana que viene, específicamente sobre algunos articulados de este verdadero estatuto de vasallaje, me salió bien, vasallaje, que es el DNU de mi ley y que es el objetivo real de mi ley, de Villarroel, de quienes están con ellos, de Caputo, más allá del triple saqueo que se había perfilado, quedaron dos de los saqueos firmes, que es uno el financiero de Caputo y otro es el saqueo de recursos naturales y financiero que lleva adelante mi ley. Hoy, más que nunca, y sobre todo en esta fecha que nos lleva hacia el 24 de marzo, el día por la memoria, la verdad y la justicia, tenemos que unir, cerrar nuestras filas los patriotas y las patriotas, y dejar bien del otro lado identificado a los traidores a nuestro país. Puede haber diferencias internas, eso es parte de la política, eso, pero el enemigo tiene que estar en claro, porque ustedes que están del otro lado en esta radio y nosotros luchamos por nuestra Argentina y amamos a nuestra tierra y queremos que nuestro pueblo sea rico, no que sean ricas las empresas extranjeras o unos pocos que llevan esos 400 mil millones de dólares al exterior, porque esta lucha, como decimos siempre, es entre patriotas y traidores, y mi ley es un traidor.